No, yo jugaba fútbol, en el Independiente Sacachisco, en el tren. No, yo recontra jugador. El día que un tiburón me quiera comer, va a tener que meterse por mi ducha, hermano. Entonces, te encontrabas con una Cecilia de ahí, que era un caso especial, y el de Enís, que era otro, y todo así. Pero llegaban a la cancha y era una unidad, era el Perú primero. ¿Y cuántas chicas están dispuestas a entrenar de 5 a 8 horas diarias? No, y lo primero que te dicen, no, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que estudiar, me voy de Estados Unidos. Ya cambió mucho, una jugadora más o menos seleccionada, todo está entre 8 mil y 10 mil soles mensuales. ¿Alianza Lima qué es para ti? Alianza Lima es mi familia, es mi casa, es mi hechura en el vólezbol, porque yo fui quien formé el equipo de Alianza Lima. Sí, sí, bueno, yo creo que Natalia impuso un estilo que las jugadoras aceptaron en su momento. Porque a veces uno le echa la culpa al entrenador o a las jugadoras, pero realmente el problema mayor del pueblo peruano no está en la cancha, está en las oficinas. ¿Y le has probado la pasita así? Claro, le he probado. ¿Y qué tal? ¿Cómo te pone? Nada. ¿Nada? No sé que nada. Nada. No, mentira. ¿Qué hubieras sido? Yo era músico antes. ¿Músico? Sí, yo tocaba bailar guitarra, cantaba, canto más o menos. ¡Bravo! Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la rolleja y bueno, ya. Eso, qué guapo, sí. Hoy tenemos un invitado súper especial, como todos los sábados, y estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Y también en TikTok también, ¿no? En todo, estamos en todos lados. Acá también, como lo me das. Hoy tenemos a un gran entrenador, amigo de la casa, súper guapo, alto él, ¡Carlos Aparicio! ¡Bravo! Qué bonita presentación. Qué bonita presentación. Sí, sí, sí. No sabes qué te quiero. Bueno, es siempre un gusto conversar con ustedes. Sarita, tú sabes que somos una amistad de tantos años y me alegro mucho de estar acá. Carlos Aparicio, ¿por qué piropo? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que yo tenía la costumbre de exigir, de gritar, ¿no? Entonces, me acuerdo que creo que fue un Jessica Tejada, creo que fue un día agarré y le metí una de esas con ajos y cebollas y entonces, no me acuerdo qué periodista, agarró y dijo, ¡uy! Le tiró un piropo. Ah, o sea, lo contrario. A lo contrario. A lo contrario. Es que es como nosotros hablamos en el Perú, ¿no? Algo bonito le dices, monstruo. Claro. Igual, él dijo que era piropo y eso fue. Y por eso te quedaste con piropo. Ay, mire, yo pensé que era por otra cosa. Es que era un pata del bocón. Qué raro. ¿Cabas el TV? No, Leiter, Leiter. Leiter, Leiter. Y él comenzó con esta cuestión y... Tú sabes cómo somos en el Perú. Pues acá, ahora ya está medio complicado, pero había una época... ¿Quién tenía nombre cuando estaba en el colegio? ¿Todo era Chaplin? Todo Chapa. A mí, por ejemplo, lo decían Calambrito en el colegio, porque era la mitad de lo que era. Era un loco con pelo. Pintada manguera por dentro. Te he puesto. Te lo juro, era pero flaquísima. El trípode era más gordo que yo. Horrible. Me decían... Yo no pensaba que era bullying. No, ahora ya ponen tu apoyo y es bullying. A ti decían negro y te molestabas, seguro. No, yo no. Yo nunca me molestaba. Y al contrario, nunca me dijeron yo, ah, ni la típica en el colegio, apellido, castillo, no, nada. Sino todo, oh, negro, oh, negro, oh, negro, oh, negro. ¿Y qué era normal? En esa época yo estaba en el Claretiano y yo era el único negro. Entonces, decía negro y sabía que era conmigo. A Chalaca no le iban a decir negro, pero todo eso era conmigo. Yo volteaba conmigo. De la raza vino el galgo. ¿Tus hijos deportistas? Todos, todos. Ellos prácticamente han nacido en una cancha. La afición y mi hinchaje por alianza siempre iban al estadio. Y bueno, pues, ya había divisiones menores. Primero estuvieron en Tito Drago y en el AELU también hicieron deporte desde chiquitos, ¿no? Al final de cuentas, ya, por coincidencia, que mi voleibol, Coyi también juega muy bien voleibol, lo sabe bastante. Y todos, al final de cuentas, todos. ¿Todos son aliancistas? Si no, no comen. Kenji estuvo hasta hace poco con Checho en alianza como segundo. Coyi sigue jugando en Cienciano, ¿no? Y Alejandro que esté en Huancayo, claro. Pero están ahí. ¿Tú antes practicabas básquetbol? Yo jugué básquetbol en el Internacional Revolver y, lógicamente, salí del Colegio Guadalupe con el profesor Antonio Herrera Moncada, que era mi entrenador. Y gracias a él me hice profesor de educación física porque me gustaba. ¿Y por qué el cambio al voley si te gustaba mucho el básquet? No, yo jugaba fútbol en el Independiente Sacachispa de Breña. ¿No has jugado fútbol? No, yo recontra jugador. Yo jugaba... No, sí, sí, lo sabemos. Sí, lo sabemos, lo sabemos. Jugué fútbol en el Sacachispa de Breña. Después de ahí, este... básquetbol, como te digo, en Guadalupe el Revolver. Pero cuando llegué al voleybol, no sé... ¿Cómo sigues el voleybol? Yo entró a educación física. Primero que siguiendo, pues, de Guadalupe el Rojo Santa María, el equipo de voleybol de Rojo Santa María. Entonces... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, por eso! ¡Ah, ya! Ahora sí. Claro, pues, entonces, ya siguiendo y ahí comencé... Yo no sabía nada de voleybol. Entré a San Marcos y comencé a practicar para poder hacer bien el curso. Claro. Claro. Pero con la ayuda del básquetbol, del salto y todo, me convocaron a la selección peruana y comencé a trabajar también en un equipo que se llama... Se llamaba Santa Teresita, que después se convirtió en Alianza Lima. Entonces, era mi idea, la facilidad que tenía yo para ver cosas que otros no. Entonces, estaba en la selección y comencé a entrenar, entrenar, hasta que agarré un equipo, después de ahí otro y otro, hasta que me llamaron para ser asistente de Mambo para el Mundial del 82 acá en el Perú. Mambo, ¡ah! O sea, que ya mi carrera era por ahí. Ya, era por ahí. Ya, ya, yo dije, ya me perdieron, ya ahora soy gole. Me perdieron, dice. Te das cuenta el destino, mira. Fútbol, básquet, siguiendo a la chica y ahí volví. Claro, por ahí era. ¿Por una vaina? Y entreno a la selección también. No, lo que sigue, nada de natación. A mí, el agua es para los busques y los pescados. ¿Vos sabes nadar? Sí sé nadar todo, pero no es que me guste, que me encanta. Yo, hay gente que se mete al mar y todo. Ah, no, esa no. No, no, no. No, tú te vas a solamente renunciarte, ¿no? No, el día que un tiburón me quiera comer voy a tener que meterse por mi ducha, hermano. A mí no me va a encontrar allá adentro, no me va a encontrar nunca. No, el mar es fregado, a mí tampoco no me gusta. ¿No sé nadar? No, sí sé nadar, pero en piscina, pero en el mar. Yo, yo, yo hacía surfing antes, macho volando. ¿Puta qué te digo? Sí, después hice, este... ¿Qué bien los sonidos? Son cositas, pues, lo que puede, pues, muah, dame un beso. Se va a hacer surf en el chino, se iba. No, nunca he ido al chino. Hay una sequía grande. Ay, qué mal hablado son, ay, qué mal hablado son. A chiñón se iba. No, yo la única tabla era de dos por una, dos por dos, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Por qué no pueden saber ustedes? Oye, ¿tus hijos, los nombres, cómo así? Claro, lo que pasa es que yo, en Breña, yo soy de Chacra Colorada, entonces, al frente de mi casa había una cevichería, mi compadre, Hizao Maquia, que en paz descanse. Al mea cuadra estaba la panadería de los chinés, mi compadre Lucho, Tito, Akira, sus hermanas, todo. Y a la vuelta estaba mi pataquello, o sea, puros japoneses. Y jugamos pelota ahí, no sé ustedes, si habrán llegado a conocer, en la Plaza Unión, al costado, había un local de última hora, ahí había Fulguito, íbamos siempre a jugar. De repente, un día se les ocurrió, dijo, oye, ¿por qué no tenés socio en el AEL? Pero, ¿por qué? Y que ya estaba por casarme, entonces, algún día tuviste hijos para que jueguen acá, entonces, buena idea, y formamos un club que se llama Kyowa, y el concepto era bien bacán, ¿no? Porque decíamos, en este club, como somos fundadores, nuestros hijos van a jugar, sean buenos o sean malos. Sí o sí. Y ya para eso lo pusimos. Entonces, hicieron un Tanomoshi, el pandero japonés, y fundamos el Kyowa, y ya me hice socio. Entonces, en lo que ya va a nacer mi primer hijo, mi compadre, Hizao, me acuerdo, Hizao Machan, no me acuerdo quién fue, que dijo, vamos a ponerle un nombre para la colonia, que él se llame, lo que se va a llamar, pero acá en la colonia lo tratamos de otro, otro nombre. Pero yo justo viajé a Japón con la selección, averigüé nombres, y me dieron el de Koikoji, de Koikoji, me quedé entrado, y yo pregunté, ¿qué significa Koikoji? Dijo, hijo fiel, leal a sus padres. Acá me aseguro. El primero. Entonces, arranqué. Koji. Después ya me tocó cuando Keomi, también en esa época viajábamos mucho, entonces me tocó la de Keomi, averigüé que era Keomi, era Usukushi, chica simpática, que no tiene problemas con nadie, se equivocaron. Y al tercero, Kenji, que es el campeón de la salud, y después de un tiempo, bueno, vino ya Koichi, pero realmente Koichi debiera ser el primero por el Ichi, pero se le puso como más importante. Así que esa fue la idea de que tengan K, 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 los cuatro con K y nombres japoneses. Y todos los escogiste de tuya vía. La mamá solo ponía el apellido nomás. Y la barriga, porque después no le importó nada. ¿Y qué recuerdos de Seúl? Del famoso Seúl. Qué bonito. era, fue una experiencia que probablemente mucha gente no llegaría a entender, A diferencia de lo que pasa ahora. Nosotros teníamos viajes muy largos, dos meses. Regresabas a tu casa y tu hijo te decía tío o señor. Antes se bajaba mucho para, 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 para fogearse, para, para, claro. Teníamos partidos, hacíamos giras del equipo completo y cuando no era gira el equipo completo, por ejemplo, Cecilia Taí, Cecilia del Risco, las mandaron a Ito Yokao, a Japón, a Rosa García, a Sena de Uribe, lo mandaron a, a Jon Amoy, creo de Corea. O sea, las chicas siempre estaban fuera. Era, eso las ayudaba a madurar, no solo era el trabajo que hacíamos acá. Entonces, lo de Seúl, había unas broncas internas, había una que no se, este, saludaba con la otra, era demasiado tiempo de convivencia y cada uno tiene su personalidad. Entonces, te encontrabas con una Cecilia Taí que era un caso especial y el de Enís que era otro y todo eso, pero llegaban a la cancha y era una unidad, era el Perú primero y jugaban y terminaban ahí, se salía el equipo y sí, era lo mismo. Buenos días, fuera. ¿Y qué nos faltó para el oro? Bueno, yo creo que había un antecedente muy grave, se habían jugado en esa temporada algo de 14 a 20 partidos con Unión Soviética, se acuerdan que no era Rusia sino Unión Soviética y todos los habíamos perdido. Entonces, ese partido lo estábamos ganando, pero en el subconsciente no lo creías. Claro. Entonces, ya te habías hecho, sí, faltó muy poco, de 12-6 el tercer C para que nos volteen, nos sacaron la medalla de oro, ¿no? Pero, como experiencia, te digo, creo, hay mucha gente que habla del ochentero, del esto, pero hay cosas que valen, que sirven y que deberían aplicarse ahora, que deberían repetirse ahora. Que no se... con las nuevas cosas, lógicamente, no es que te has quedado en el tiempo, sino que no puedes olvidar lo que te rindió y que te dio... Eso llevarlo con la tecnología que ahora está de punta, pues, ¿no? Lógico, ahora mira, te estudian el cómo te mueves, cuántos puntos haces, cuánto esto, pero a la hora de leer un partido, el entrenador es el que tiene que decidir, no es la computadora. No es la computadora, pero claro. Entonces, a nosotros nos pasó eso, ¿no? Y ahora te digo, honestamente, ¿cuántas chicas están dispuestas a entrenar de 5 a 8 horas diarias? No, y lo primero que te dicen, no, yo tengo que estudiar, yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que estudiar, yo tengo que estudiar, me voy de Estados Unidos, ya cambió mucho y si no... Y mira, si nosotros fuéramos, ¿qué te digo? Cuba, el mismo Venezuela, Rusia, los europeos, ni qué decir, gente altísima, no hay problema, puedes bajar un poquito, pero nosotros necesitamos perfección en los movimientos y esa perfección solo se logra con un gran volumen de trabajo. Para suplir la talla. Claro, pero no lo hacemos, pues hermano, entrenando 3 horitas, 4 horitas, no nos va a dar. Antes era más rígido todo eso, No, antes, olvídate. Pero entonces, antes, económicamente, ¿se apoyaba más que ahora? Al parecer, sí. Acuérdense que cuando fue lo del 82, a todas las chicas, las contrató a la telefónica, ¿se acuerdan ustedes que eran todas empleadas de la telefónica? Y algunas otras, como Van Copper, que estaba Tahit, Interbank, que estaba Denise, o sea, las empresas apoyaron. ¿Y cuál era el trabajo de ellas? Entrenar. Tenían su sueldo, pero entrenaban. Claro, no tenían otras preocupaciones. En cambio, ahora sí, no se gana mucho. Perdón, una jugadora más o menos seleccionada, todo está entre 8 mil y 10 mil soles mensuales. Ah, la joquita. Entonces, no es que sea poco, pero lo que sí, la prioridad, la prioridad. Lo que él abre es la prioridad, lo que es ponerse la camiseta, eso es lo que falta. No, encima de eso, si tú tienes el compromiso, si tú te sientes comprometido con el resultado final, de hecho, que lo vas a hacer, ¿no? Pero ahora no, pues ahora la jugadora, el jugador, quieren escoger al entrenador, quieren escoger los días en que entrena, y a veces, mira, yo voy a hablar de un entrenador coreano que, y no sé, pensaba, pensaba que estaba en Corea, donde estaba, trabajo, trabajo. Acá la chica decía, señor, el sábado de entrenamiento, no, señor, fulano y tal, sábado no podemos entrenar porque nosotros, todas las mamás viejitas, nosotros lavamos la ropa todos los sábados. Ay, 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 entonces sábado a descansar, pero domingo sí, no, no, nosotros vamos a misa los domingos, yo no puedo. Nunca podían. Entonces nunca podían y él aceptaba porque no conocía. Mira, hay una diferencia, yo lo digo no en contra de la jugadora peruana porque hay jugadoras peruanas que son, puf, trabajan pero así tú no se lo pidas. Pero la extranjera viene, yo he tenido extranjeras que han vivido en mi casa, se levantan, se van en la mañana al gimnasio, hacen su propia rutina, todo, y por la tarde te entrenan y están pidiéndote siempre no, que la comida es especial, no como esto, no como el otro. Es un profesionalismo totalmente distinto, por eso es la etapa formativa que nosotros, lamentablemente en una época que no hubo educación física, que no ha habido esto, y no tenemos la infraestructura como para poder trabajar igual que trabajan otros países. entonces debemos adaptarnos a nuestra realidad y eso es lo primero que yo siempre exijo. Fíjate el perfil que queremos de la jugadora, las condiciones en que la podemos preparar y tomemos las acciones que nos conduzcan a que esa jugadora levante. Pero si se puede. Lógico que se puede, tenemos jugadoras de mucho talento, tenemos jugadoras para hacerlo, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Trabaja a largo plazo? Trabajar, no. Yo soy de la idea que debemos agarrar el equipo que tenemos ahorita donde hay jugadoras rescatables y prepararlo fuerte para que no perdamos tanto el nivel. Hacemos peor con Chile. Mientras se va formando las que vienen abajo. Porque la que viene abajo, si no tiene un espejo en cual reflejarse, es como un instituto armado. Yo trabajo en la FAP con 42 años. Si no hay caetes de cuarto, de tercero, los que ingresan no aprenden ni a marchar. Alianza Lima, ¿qué es para ti? Alianza Lima es mi familia, es mi casa, es mi hechura en el voleibol porque yo fui quien formé el equipo de Alianza Lima y después de Dios y mi familia es lo más importante para mí. ¿Y por qué saliste de Alianza Lima? Bueno, yo creo que ya había un desgaste, había un desgaste, pero la verdad que es un tema que Alianza Lima, como te digo, es mi familia y yo de mi familia no hablo. Actualmente, ¿a qué te estás dedicando? Soy entrenador del equipo de caetes de la Fuerza Aérea, precisamente el lunes tenemos la final contra la Escuela Militar, aparte tengo mi taller de voleibol en Vía El Salvador. Y te voy dando cursos, ¿no? Entrenadores también. Y estoy dando cursos, dictando clínicas en todo el Perú. Dicto que he visto en provincia. Sí, sí. Hay lugares donde voy dicto clínicas, pero hay otros que son más pobres ahí dicto hospital nomás porque estoy en un sistema muy bajo. Y más o menos si te acuerdas, no sé, digo yo, a los cuántos años debutaste? Estamos hablando de voleibol. No, no. No, de la de voleibol y no, porque ya no quiero hablar de voleibol. Del otro lado. Del otro lado. Ah, no. Trece años, pues. ¡Mira! Igual que Rosel. Igual que Rosel. Es que se brindaban las condiciones. Se dio, se dio, se dio. A los mayores o menores? Sí, una mayor que yo. No, pero ¿para qué? Siempre. A los seis años ya tenías el tamaño ya? No, yo era pequeño, flaquito, pero lo que sí, la sonrisa, la picardía. El piropo. Total. Yo no he venido a ser agredido, por favor. ¿Tú crees que la generación de Natalia fue mejor que la de ahora? Depende. Entrenadora. Ah, entrenadora. Sí, sí. Bueno, yo creo que Natalia impuso un estilo que las jugadoras aceptaron en su momento y eso ayudó a que avance. Claro. Entonces, no todo es bueno, pero no todo es malo tampoco, ¿no? Entonces, llega un momento en que la jugadora se comienza a revelar. No quiere que la grites, no quiere que le diga nada, no quiere que le exija, no quiere nada. Un poco más, te mandan a la demuna, ¿no? Entonces, ahí es donde ya Natalia ya no puede encajar. Pero, yo creo que ella sabe bastante de voleón y puede, moderándose, ya por gusto no tiene la edad que tiene, puede seguir trabajando, ¿no? Y lo que hay que hacer es poner las cosas en su sitio. ¿Cómo van a hacer las cosas? Poner las reglas claras que las tiene que respetar la jugadora, la entrenadora y los directivos. Porque a veces uno le echa la culpa al entrenador o a la jugadora, pero realmente el problema mayor del pueblo peruano no está en la cancha, está en las oficinas. Ah, en las directivas. Las directivas. ¿Villetana Matagalan para ti? En esta época, sí, lamentablemente, porque, pucha, acá mi compadre tiene costillas, no, no sé si es así. Pero, pero ahora, ahora que, bueno, no sé, no ahora. Es que ahora te das cuenta es muy, la misma pobreza, la misma situación hace que la jugadora, bueno, la jugadora, vea dónde va, ¿no? Mira, vea, ha matado billetera, mira. Ha matado billetera, Miguel Garzolito. Por favor, hay que editarlo, hay que editarlo, hay que editarlo. ¿Detallista? Sí, y sobre todo en mi trabajo. Mira, yo fuera el trabajo, como ustedes me conocen, bro, más cuentos, chistes, soy un vacilón, pero a la hora que estoy en el trabajo, pucha, soy más serio que chofer de funeraria, compadre. Yo entré ahí, pam, y lo mío lo dedico así, así. Las chicas, inclusive, hasta miedo me tenían, ¿no? y entonces, yo entraba con Ana Paula, con mi nieta, y entraba Ana Paula a la cancha y yo, se me acababa el entrenamiento y el mundo, y me dedicaba a mi hija, entonces era joder, tráiganla siempre. Oye, ¿y por qué los sueldos es tan abismal, el fútbol y el voley, acá en el Perú, Si hay tantas empresas que pueden... Ya, mira, comencemos. El coliseo de vóleybol, ponle un grande, 4 mil personas. Ya. La entrada para el vóleybol, 10 soles. Ese día, jugaban 3 partidos, y el global de la taquía, se reparte entre los 10 o 12 equipos que son. Entonces, a ti te toca, más los premios, si campeonas en todos los campeonatos, más la taquía, puedes recaudar más o menos 300 mil, 350 mil al año, y si tienes jugadoras que te ganan 8 mil, si tienes jugadoras que te ganan 8 mil, 10 mil, y tienes que pagarle todo el año, prácticamente no es rentable. Entonces, mientras el producto no mejore, y mientras no tengamos algo que exponer, va a ser difícil, necesitamos auspiciadores. Claro. No se va, la taquía, y te digo, el fútbol igual, salvo alianza, que llena estadios siempre y siempre, pero los demás equipos no pueden vivir de la taquía. Los de provincias no viven. La taquía está aquí, al menos cuando llega un grande, no es recién que lo llena. Y te sube en el peso. Y qué biotipo falta al peruano para nosotros poder ser una potencia que antes éramos. Mira, hay jugadoras, bueno, hay chicas altas, que hay que captarlas, pero eso significa traerlas, alimentarlas. Pero acá no había una casa donde las traían. La verdad es que el tema económico no permite que hagas el desarrollo tal cual debiera ser. Ah, cabalidad, como debería ser. Mira, en aquella época, lo de Seúl y antes, que eran los marinos, tú te acordarás, los marinos, pues, del Estado. Y después de la época de Seúl, creo que estaba ya con Alan García, estábamos. Entonces, era una política de Estado, era prioridad del Estado. Ahora, por ejemplo, Perú ha quedado quinto, Damas, históricamente, nunca habíamos perdido con Chile. No. Y yo no veo que alguien del Estado diga, hay que reorganizar, hay que hacer algo. Ha pasado algo. Ni tampoco escucho a los directivos que escogieron al presidente y que pusieron a ese entrenador, que digan, no, sí, asumo mi responsabilidad. Entonces, muy fácil, muy fácil es tirar la piedra y esconder la mano. Acá en el Perú queremos cambiar las cosas, bueno, prioridad. Y invertir. Pero lógico, si el Estado le asigna un presupuesto, tiene que ser, tiene que ser, no puede haber otra manera. ¿Y quién es la bolivarista para ti, en este momento, que tiene mejor proyección? Mira, para mí es difícil ahorita calificar a una, porque yo he sido entrenador de algunas, he sido, a mí me gusta mucho una de Alianza, no sé si he estado en Alianza, Lobatón, ¿puede ser? Brenda Lobatón, claro, lo que pasa con Brenda es que es la jugadora, el ideal del peruano, ¿no? Sí. Eres chiquitita, pero saltas bastante y puedes jugar, pero no es el ideal para el gole, para el gole, para el gole, para el gole, Entonces, no hay, pero por decirte, tienes a una Emeralda Sánchez que es libero y que se come la cancha, es valiente, esa guerrilla, que se pone el equipo al hombro, eso está muy bien en una parte, es libero, pero para la red, el gole se juega a través de una barrera física de 2.24 para mujeres, entonces necesita gente alta, y tenemos gente alta, lo que no tenemos es gente bien preparada. Mmm, es cierto. ¿Y la Liga Superior de Volley tiene nivel? Muy bajo, ¿no? Muy bajo, realmente nuestra liga cada año ha ido decreciendo y de verdad que es una pena porque es uno de los pocos países que tiene cobertura televisiva siempre, entonces eso debería ayudar a mejorar, pero como decía hace un rato, si no mejoras el producto, no vas a poder mejorar la venta, entonces tienes una liga nacional con muchos equipos, algunos de ellos que entrenan con las justas o que están esperando a traer jugadoras extranjeras para poder completar, y tampoco es rentable. Claro, porque hay que pagar. Hay que pagarles y hay que traer un pasaje, casa y todo. Entonces se mejoraría reduciendo el número de equipos, ¿lo harías más competitivo? Yo creo que sí, yo creo que con ocho equipos estaríamos bien y encima de eso, poniendo condiciones para las jugadoras que vengan, o sea, una jugadora que venga al Perú debe tener una edad tope y también haber pretendido a un seleccionado. Para subir el nivel, claro, para que suba el nivel, pero a veces te traen, pues hermano, a los jugadores que no hacen puntos ni en la polla, entonces, ¿qué hacemos? Es que las reglas no ayudan, porque por ejemplo, a mí me tocaron, me tocó una jugadora en especial, que era malísima, pero que era el último día de inscripción. ¿Como canto al lado? ¿No? No voy a jugar bien. Ah, ¿sí? No, buena jugadora. Bésame, bésame la mano. No, buena jugadora, sí, sí, sí. Bueno, la duda es que esta chica llega, pero ya no la pudimos evaluar, porque era el último día y el empresario, la empresaria me dice, ¿sabes qué? Te tengo esta. Ya nada, a nada. A nada, a rambos. Y resultó. Ah, entonces, al final de cuentas, te digo, la culpa la tienen también las reglas, porque las reglas no te permiten cambiarlas, modificarlas, solo por lesión. Entonces, te deben dar un plazo. Mira, la tengo acá, tal plazo, de ahí la cambio, y estoy en eso, y eso va a mejorar. Y si le pones como condición que hayan sido de selección, que hayan participado en ciertos campeonatos de élite, ya sabes que tienes la garantía de que viene con nivel, salvo que venga lesionada. Ya cambio de tema, ¿qué plato te gusta? ¿Cuál es tu plato favorito? Bueno, yo cocino. Ah, sí, ay, ay, ay. Yo, olvídate, me gusta, me gusta la cocina. Ah, ¿te gustan las manualidades? es cocinero, es cocinero. Sí, lo voy a cocinar. ¿Cuál es el mejor plato que te sale? Bueno, la gente que va a mi casa, mis amigos, ¿no? Y las mismas jugadoras en algún momento, les gusta mucho por lo que yo hago, los frijoles con seco. Qué rico, si he escuchado, si he escuchado, si he escuchado. Frijoles con seco, me gusta hacer pescado a los machos, ceviche, te preparo de todo. De todo. ¿Y qué música escuchas? ¿Qué música te gusta? La salsa. No puede, pero de repente puede ser otra cosa también, yo no sé. No, está cerrado. También está, la salsa sí, cerrado, pero me gusta el rock de la década del 70, 80, ¿no? Los vistas. ¿El reggaetón no te gusta? No, el reggaetón no. Tínate al pez, jálame el piso, no sé qué, cuántas cosas, ¿no te gusta eso? No. Pero me debes escuchar, tus nietos deben escuchar. ellos están prohibidos, hasta donde llegan, hasta Shakira llega. ¿Bailarín? ¿Quién, yo? ¿Tú? Sí, claro, me gusta bailar. ¿Pegadito? Más pegado que se pueda. Yo tengo una pregunta un poco más a fondo, ¿la mejor canción de la sonora conseña? Si es solo instrumental, Nickas Mambo Dream. ¿Ya? Y si se trata de una canción, digamos, con el fondo, con el sentido, tienes pensándolo bien. Bueno, tienes un poco. Todo, sabes, ¿no? Qué espeso. Pero de verdad que tiene muchas. Últimamente apareció esta de la pastillita, en la cual mencionan. ¿La pastillita? Sí, la pastillita azul. ¿Y la has probado, la pastillita azul? Claro, la he probado. ¿Y qué tal? ¿Cómo te pone? Nada. Nada. No sé que nada. Nada. No, mentira. En esa canción, por ejemplo, me mencionan, ¿no? Como que yo conozco el número del doctor y dicen, en el peruca los aparices. No te creo. Sí, pero la posibilidad, tú sabes que Papo Luca es mi compadre, ¿no? Es padrino. Y Kenji, y Pichi Pérez, que era el cantante de la pastillita, es padrino de hoy. Papo Luca, ¿qué te...? Entonces, yo tengo ahí ese vínculo, olvídate. Nada que Andy B, Papo Luca. Andi B. No sé, estábamos de pieza. Oye, ¿y tú que eres así todo alto, todo guapo? ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Bueno, me dice como mi esposa, entonces... No, 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 no te puedo decir eso, sino que yo creo que cada mujer en su tipo, hay diferentes, hay chinitas, japonesas, muy guapas, hay morenas, muy guapas, como que también hay este... pero ¿cuál es la que te gusta a ti? ¿O todas te gustan a ti? Ese catálogo está... Sí, ese catálogo debe ser bien variado, debe ser ese catálogo. No, no, yo creo que de acuerdo al momento, de acuerdo al momento, ya llegó el... Ya tuviste una época, es como las mujeres, por ejemplo, cuando están chiquitas, les regalas una muñeca negra, una muñeca, una llama, un caballito, les regalas un montón de juguetes, todos les gustan. Claro. Pero después poco a poco van a comenzar a dar seleccionadas, seleccionadas, hasta que lleguen a su ideal. Igual, primero te gusta un montón... Ya, pero ¿qué te gusta? No me vengas allá, ¿cuál te gusta a ti? Estás que me florean. Y si digo que eres tú... ¡Ya! ¡Ya, tío, yo! ¡Todo yo ahora! ¡Sale acá! ¿Cuál es la voleibolista que te parece más guapa de la actualidad? La voleibolista más guapa de la actualidad. Antes, la de antes, a ver, la más guapa y la de ahora. Han habido algunas muy bonitas, ¿no? Katherine Horne, ¿había? Katherine Horne, ella era guapa, pero había otra chica, no ese tipo, no ese tipo. Janina Focacci, por ejemplo, en su momento, Patricia de las Casas, más atrás. Han habido muy, muy bonitas chicas en el voleibol. ¿Y la de ahora? Y también de las otras. No, mira, te ha dicho dos nombres y ni una está de Seúl, ¿no? La de Seúl estaba Mateo. Sí, estaba Mateo. No, era el look, pues de... Si él también tenía su look afro, ¿tenía afro él también? No, claro, pero puta, ¿a dónde ven? Mi tía, Ana C. No, no. No. Pero ponle... No puede... Hay ocho dos nombres, ni una de Seúl. Ni una, ni una. En Seúl están por calidad de juego, no por belleza. Tú fuese seleccionado de Akira Cato, ¿no? En el voleibol masculino. Yo jugué en el masculino, comencé con Akira Cato, después de ahí me entrenó Mambopar, Jorge Sato, Kipo Vázquez, sí tuvimos, con Cuadro, a quien paz descanse. Tuvimos, yo jugué y en algún momento me consideraban el mejor jugador del Perú, ¿no? Mambopar. Se mantiene con todos, profesores por algo. Yo era bien picón, bien picón, porque yo, una de las razones por las que aprendí a jugar voleibol, es también precisamente que un día me invitaron a un partido de voleibol mixto, ¿no? La chica que estaba conmigo y otra amiga y eran tres hombres, tres mujeres. Entonces, yo jugué porque no había ido uno de los hombres. Ya. Entonces, tengo que entrar porque si no perdían poco al juego era con apuestita y todo. Ah, ya. Y cuando voy a jugar me sale con el básquet y ¡pap! Meto una vena, ¡pum! Meto dos y de repente en una no pescó aire y no agarró nada. Y la chica me dice ¿y tú por qué no juegas igual que él? Y yo le digo ¿qué? ¿me vas a comparar con ese? Ah, ya. Fuera, me quité. ¡Oye, la apuesta! Fuera, me quité. Y me piqué tanto que comencé a practicar, a practicar, a practicar. Cuando de repente un día me encuentro con ella y me dice oye, ¿tú eres el que está ahí en la selección? Sí. Lo hice así, en tiempo récord pero bien concentrado. Me pasaba horas y horas en la universidad en San Marcos en educación física platicando golpeando contra la pared recibiendo, tirándome en plancha. Realmente se hizo una obsesión para mí y cuando caí en manos de Akira Kato que es una buena expresión caer en manos de Akira Kato porque al final de cuentas fue una casualidad él me enseñó el voleibol de tal manera que no solo lo aprendías a jugar sino también aprendías cómo enseñarlo. Entonces él realmente marcó muchísimo. Él te marcó para que tú después y cuando te llamó a ti para que tú estés con él en el Comando Tecnico ¿qué sentiste? Bueno, era un sueño porque estás imagínate te veías por televisión a Lucha Fuentes a Ana María Ramírez Irma Cordero a Norma Velarde Pilancho las veías por televisión y de repente estar entrenando con ellas aunque sea pasándoles las pelotas y yo aprendía a atacar así a trabajar y me usaban para eso. Entonces era como te digo parte de mi formación y también parte de mi sueño. Oye y eso que dicen que tienes fama de picarón ¿cómo así cuentan? No sé te estoy preguntando para saber ¿no? Siempre ¿alguna vez yo te he afanado a ti? Ahí está pero dile la verdad ¿por qué te pones roja? ¿por qué tú siempre dices que estoy muy roja? Por las borrositas a mí nunca ¿por qué tiene que ser que contigo? No pues digo te estoy preguntando no sé de repente es un mito una leyenda no lo que pasa es que hay cosas que vienen de origen de familia entonces me dicen que mi sonrisa es picarona me dicen no sé yo porque yo no me veo pero y como soy de hacer bromas y todo a veces uno le cae bien a las personas y por eso eres picarón pero no necesariamente es porque yo me quiero llevar bien con todo el mundo y no hago distinciones hombre mujer igualito estamos en una fiesta voy contando chistes voy haciendo esto y todo el otro sea una mujer guapa o sea como él una cosa así igualito como él o sea cualquier cosa cualquier porquería una mujer guapa o como él o sea lo último la última rueda del coche jajaja me están agarrando de bajada yo también tengo derecha más bien vamos qué tal eres en el ring de las cuatro perillas bueno eso tiene que preguntárselo a los rivales pero tú cómo te consideras antes del arritmi no 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 antes de decir no de verdad pues cómo eres vas bien más o menos yo creo que tienes tu movidita yo creo que que eso es este muy importante de acuerdo a la filosofía del hombre o sea si tú entras a satisfacerte tú definitivamente eres un fracaso pero si piensas si piensas en la otra persona y que la otra persona es la que salga entonces a lo canco dice que es el demonio del catre él no se preocupa eso es parte de lo que tiene que ser ahora también para meterte para meterse con canco tienes que preocuparte al menos por ella como que dice que en el baño hay un moreno que se está bañando y su hijo dice papá papá puedo jugar con tu pipí le dije pero no te hagas muy lejos si no hubiera sido entrenador de bola ¿qué hubieras hecho? yo era músico antes músico todo lo ha hecho yo tocaba guitarra cantaba canto más o menos pero si tuve mi grupo musical ¿así? ¿cómo se llamaba tu grupo musical? los piropitos tenía que cambiar de nombre un montón de veces porque dejábamos cuentas por pagar ¿pero cómo se llamaba? el último no el último fue el aroma cuando estábamos primero era Wild World los jabalíes después el aroma todo cuando estábamos ¿qué tipo de música? mira a mí me encantaba la música de Santana eso era lo que tocábamos más con Oscar Tamarín Carlos Wendon mi compadre que en paz descanse como dije hace un rato mi hermano también tocaba éramos un grupo y este pero había que buscar los frijoles entonces había que tocar nos metimos a tocar cumbia me encantaba la música de los destellos de los ecos también tocábamos o sea yo como era la primera guitarra yo era el que ojo a punteaba por ahí nomás siempre estaba pegado de repente te gusta una punteadita pegada no no nada todo con respeto con permiso señorita y te punteo un amor platónico un amor platónico yo de muchachito quien me encantaba era Olivia Newton Young a su mamá de lejos está arriba y acá en Perú Bolivia Newton Young pero si a ver alguna no se puede no siempre siempre hay los ojos se han hecho para ver siempre hay pero uno tiene una cosa es lo que aprecias como mirar un cuadro como ver un paisaje esto y otra cosa es lo que sientes también eso es una cosa totalmente diferente y lo que aprecias no te gustaba nadie de Perú si lógicamente me han gustado algunas modelos algunas artistas un nombre pues un nombre uno así el que me parece guapísimo yo nunca nunca he llegado a ese extremo nunca dice nada para que no le digan nada no no es eso sino que como perro conteste guau si te irías a una isla que llevarías tres cosas nada tres cosas si vuelven piensa bien comida comida una comida una buena compañía dos y bueno y puedes hacer estos no traguito no porque puedes hacer el coco lo macera ya en ese caso extremo llevaría una guitarra o libros pero tú sabes los libros los termines de leer y que haces en la isla ya no los puedes cambiar claro de repente azulito no pues no pero si estás llevando una buena compañía te veo pero hermoso ahí una pretemporada ¿con quién no te sentarías a conversar? mira yo soy una persona que trata de no tener enemigos definitivamente que trata de no yo sé que hay mucha gente que no me quiere definitivamente eso sí hay gente que no me quiere y mucha más por las preferencias que tengo yo en el voleu yo era muy votaba la gente que no tenía mi mismo gusto lógicamente entonces sé que hay mucha gente de ese grupo que me odia en redes me matan y todo pero yo no tengo problema en sentarme y conversar si vamos a hablar de obvio como hablar de obvio que es un tema del cual podemos conversar pero hablar de otro tipo de ser amigo de esto no va conmigo pero no te digo no tengo un odio contra alguien no tengo ese tipo de cosas la última a todos los invitados ¿cómo te gusta la molleja? ¿cómo me gusta la molleja? bueno mi mamá lo prepara muy rico en esa salsa verde mi mamá también lo prepara rico la molleja ¿cómo te gusta? qué mal ¿no? pero bien pues pero claro no sé porque hay mollejas diferentes yo siempre digo vacías no sé muchas formas de pilada dijo caramelo se agarra no de pilada no bueno mira lo importante es que cumpla su función que sirva para lo que vino un aplauso para Carlos Rafael te sentió cómodo Carlitos el problema no es que me sentió cómodo el problema es que a la hora que vayan y allá como me van a recibir un aplauso para el bravo gracias